Hola mis estudiantes, hoy día vamos a trabajar con una letra que ya habíamos trabajado anteriormente. La letra Q la trabajamos con tres vocales, con la vocal A, O, U. Con estas tres vocales esta letra suena así, K, K, Q. Pero hoy día vamos a agregar dos vocales, que serían la vocal E y la vocal I. Cuando juntamos la letra S con la vocal E y con la vocal I va a sonar así, C, SI. Así que veamos algunos ejemplos para que quede esto más claro. Por ejemplo, una palabra que comience con C sería CERDO. Una palabra que comience con SI sería CIGUEÑA. Otro ejemplo más sería CIRCO. Y tenemos también un ejemplo más con la letra E. CEPILLO. Así que ya saben niños, esta letra con la vocal E y con la vocal I va a sonar S. Así que atención ahora al análisis y síntesis. Vamos a continuar con nuestro análisis y síntesis de lección cocina. Recuerde que en lección cocina vamos a trabajar la letra S. ¿Por qué va a sonar S? Porque solo la vamos a leer con dos vocales. Con la E que sonará C y con la I que sonará SI. Recuerde que cuando yo lea, inmediatamente va a leer usted luego de escuchar el siguiente sonido. ¿De acuerdo? Comencemos entonces. Vamos a leer la palabra completa. COSI. Ahora vamos a leer sílaba a sílaba. COSI. NA. Ahora vamos a leer la palabra letra a letra. J, O, S, I, M, A. Nuevamente vamos a leer nuestra palabra sílaba a sílaba. Y finalmente vamos a leer nuestra palabra completa, cocina. Recuerde que la letra S la va a leer así, con la letra E que sonará C y con la letra I que sonará sí. Pero cuando te la deba escribir será de la siguiente manera, casi pelota chica. Entonces, casi pelota chica. Muy bien, nuevamente vamos casi pelota chica. Excelente niños, esta es la lección cocina, donde trabajamos la letra S con la letra I y con la vocal E. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!